Escucha y veloz Te quiero, porque tienes en los ojos la mirada traicionero Te quiero, porque cuando miras dices ¡Ay, mi amor, si me lo quiero! Te quiero, porque cuando se los labios vienen rosas al decir Te quiero, y al oírlo me estremezco, ¡Ay, dime si no morir! Por eso me quieres, por eso te digo Y por eso tan solo, por eso no vas Por eso me quieres que ahora, sabrás al día Porque mi cariño, solo tú eres ya Te quiero, y al oírlo me has pasado de alegría por el chino del dolor Y al oírlo me has pasado de alegría por el chino del dolor Y al oírlo me has pasado de alegría por el chino del dolor Por eso me quieres, por eso tan solo Y al oírlo me has pasado de alegría por el chino del dolor Por eso te digo, y al oírlo me has pasado de alegría por el chino del dolor No, no, no. No, no, no. No, no.